Hoy vamos a hablar del chamaco con cara de perro, el primer Furry Master Race masculino de Genshin Impact, el general rabioso. ¡Es que míralo nada más, carnal! ¿Cuándo estás feliz? ¿Cuándo? ¿Estás enojado? ¡Feliz! ¡Enojado! ¡Wow, wow! ¡Ay, Diosito! ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¡Pinches burros! Pero, el general de las tropas de la chica pescado Kakami. Perdón, Kokomi, porque si no se ofenden nuestros chamacos cristales. Y no sé ustedes, pero ¿qué odio tan culero le tengo al set de Perla Oceánica? O sea, nada más me sale esa porquería. ¿Y qué perro le pasa a la comunidad? ¿Por qué hay un Gorou vestido de waifu a que alguien me explique? Y todavía me encuentro esta clase de imágenes todas raras. ¡Pero mi hoyo pasa! ¡Este pudo mundo! ¡Este estoy loco! Gorou tiene cuatro ataques básicos consecutivos que infligen daño físico. Y su ataque cargado hace daño G. Pero, la verdad, si vas a usar a Gorou como un support barra sub DPS, entonces no vale la pena para nada subirle sus básicos. Ya si lo uses como DPS, entonces sí debes subirle los tres talentos al parejo. Para su habilidad elemental, Gorou hace daño G. En área, y lo que hace es poner este estandarte de guerra. Y tiene los efectos dependiendo el número de personajes de G. Que haya en el equipo. Si hay un personaje, aumenta la defensa a todos. Con dos personajes de G. Aumenta la resistencia a la interrupción. Y con tres personajes de G. Aumenta el bono de daño G. Y por esto Gorou brilla en los equipos de triple G. Para su habilidad definitiva, Gorou hace daño G. En área a los enemigos cercanos. Y además crea un área llamada Gloria del general. Y lo que hace es que tiene los mismos efectos que la habilidad elemental. Que da más defensa, más interrupción y da más bono de daño G. Dependiendo del número de personajes de elemento G. Que haya en el equipo. Pero esto no es acumulable con la habilidad elemental. Y además cada 1.5 segundos se hará daño G. En área cuando se utilice la definitiva. Y si Gorou muere, se pierden estos efectos. Un talento de ascensión 1 es que al utilizar la habilidad definitiva. La defensa de todos los miembros del equipo cercano se aumenta en un 25% durante 12 segundos. Un talento de ascensión 2 aumenta el daño de los siguientes ataques de Gorou en proporción a su defensa. Para su habilidad elemental aumentaría en un 156% de su defensa. Y para su habilidad definitiva aumentaría para el daño de la definitiva. Y el daño de los derrumbamientos rocosos aumenta en un 15.6% de su defensa. Y ahora para mostrarles sus artefactos y las estadísticas de Gorou. Porque sé que me lo van a preguntar. Y aquí pueden ver que tengo 46% de probabilidad crítica. 90% de daño crítico. A mi Gorou le falta bastante que mejorar todavía. 132 de recarga de energía. Esto es muy importante para un Gorou de support. Aunque tengo más o menos unos 130 a 160 de recarga de energía está bien. 130 está más o menos. Pero si tienes ya de 150 en adelante tu Gorou está muy bien en recarga de energía. Y aquí tengo mi bono de daño geo. Y ahorita les mueto ahora sí los artefactos que tengo. Esta opción la estoy usando con 4 piezas de ritual antigua de la nobleza. Ya que con 2 piezas me da 20% más de daño en la definitiva. Esto es muy importante. Con los golpes rocosos que damos con la Define constantemente. Creo que son 9 segundos. Y esto influye bastante en el daño. Pero lo más importante es que mi Gorou es más o menos un híbrido. En cuanto a hacer daño y support. Porque con esto hacemos un support total a nuestros demás personajes. Que les aumentamos un 20% más el ataque a los demás. Esta es la primera opción que yo recomiendo. Si tienes a tu Gorou en constelación 1 o menor a C4. En pocas palabras. Porque con la C4 mientras más defensa. Bueno con la defensa además de hacer daño. Vamos a curar a los aliados en un 50% en proporción a la defensa de Gorou. Pero de igual forma si vas a hacer a tu Gorou full support. Entonces no tendrías ningún problema en ponerle este set. La otra opción sería verlo con full piezas de cáscara de sueños opulentos. Y es que con las 2 piezas aumenta nuestra defensa en un 30%. Esto también es importante con Gorou la defensa más que nada. Y con las 4 piezas bueno te lo resumo. Es que mientras vayas golpeando enemigos con golpes Geo cada 0.3 segundos. Se obtiene una carga cada 3 segundos hasta un máximo de 4 cargas. Y sería un 6, un 24% extra de defensa y un 24% extra de bono de daño Geo. Esto para hacer daño y support a la vez. Pero para mí en estos momentos me funciona mejor el set de nobleza. Porque son los mejores subestas que tengo de momento. Pero de igual forma si me va bien así. Entonces lo pienso dejar así porque me gusta más que buffé a mis personajes que son DPS. Con el 20% extra de ataque que les da. Así que lo que tenemos que buscar es vida en la flor. Ataque en la pluma. Defensa en reloj forzosamente. Ya lo probé con ataque y no, pierdes bastante daño. Para azúcar es un bono de daño Geo o uno de ataque en porcentaje. Si quieres basarte en un Gorou que hace daño. Y a la vez hacer support a la vez. Si le pones uno de defensa es para hacer todavía más de support. Pero pierdes un poquito de daño en las rotaciones. Si no tienes uno de bono de daño Geo. Y para su casco sería uno de prolea crítica o daño crítico. Según lo que tú tengas y necesites en tu Gorou en los subestats. Y los subestats que debemos de buscar es defensa en porcentaje primero. Después prolea crítica y daño crítico. Recarga de energía. Y por último sería ataque en porcentaje. La maestría elemental da un poquito igual en Gorou la verdad. Porque mientras más maestría elemental tenga un personaje de Geo. Solamente al hacer reacción. El escudo se va a hacer más fuerte. Pero eso da igual la verdad. Y para sus armas. Bueno si buscas un Gorou de DPS. Búscale armas que tengan probabilidad crítica y daño crítico. De preferencia de 4 a 5 estrellas. Como por ejemplo sería el caso del arco celestial. Que nos da probabilidad crítica. Es uno de 5 estrellas que es bastante bueno. Que da bastante probabilidad crítica y daño crítico a la vez. Pero así enfocándonos en un Gorou que es más realista. Que es el support. Las mejores armas para Gorou son totalmente free to play. Una de ellas es el arco del sacrificio. Ya que tiene recarga de energía. Y al hacer daño con la habilidad elemental. Hay una posibilidad de que se restablezca el tiempo de espera de esta habilidad. Este arco lo dejo en un puesto segundo. Ya les menciono por qué. Porque la mejor opción de todas que yo le veo. Es el arco de Fabonius. Ya que de igual nos da recarga de energía. Y bastante más recarga de energía que el otro arco del sacrificio. Y la pasiva es que al dar un golpe crítico. Hay un 70% de probabilidad de generar una pequeña cantidad de partículas elementales. Las cuales generan 6 puntos de energía. Para el personaje solamente puede ocurrir una vez cada 10.5 segundos. Este arco es muy bueno. Porque aparte de tener un chingo de recarga de energía. Aliviana un chingo los subestades que debemos obtener de recarga. Y ya no tendríamos ningún problema. Y además de con las partículas extra que son neutrales. Apoyamos a recargar más rápido la definitiva de nuestro DPS principal. Otra opción que es para un Gorou. Enfocado en hacer un poquito más de daño. Pero pides recarga de energía. Tengan en cuenta que aunque tengas unos 130 a 160 recarga de energía. Tu Gorou está bien. Pero sería el último acorde. Ya que nos aumenta el daño de la habilidad elemental. Y definitiva en un 24%. Y así tienes más refinamientos. Pues muchísimo mejor. También este último arco también puede llegar a servir. Cuando utilizamos la definitiva más que nada. Pero aún así perdemos bastante potencial. Yo diría que el sacrificio y el de Fabonius son mejor opción. Que este arco de aquí. También el arco de Venti. Que es un arco de 5 estrellas. Que nos da más estilo elemental. Y su pasiva es bastante útil para los miembros del equipo. Pero seamos realistas. Casi nadie tiene ese arco. Y si lo tienes. Pues wow. Dímelo en los comentarios. Y para sus equipos. Bueno. Gorou. Lo puedes llevar como DPS o Sub DPS. Como tú gustes. Pero su mayor rol. Y en el que más va a brillar. Sería el de Sub DPS barra support. Así que por lo tanto. Lleves llevarlo en equipos de triple geo. Para aprovechar todas las pasivas que tiene Gorou. Y todo el bono de geo y defensa. Que nos da con su habilidad elemental y definitiva. Así que tenemos que variar entonces. Equipos de personajes geo. Aquí en vez de un Sholi. Pueden poner al Tabibito. Sin ningún problema. Y en vez de una Noel. Pueden poner una Ningguang. O un Ito. Que es el más recomendado. Porque Ito aprovecha muchísimo. Los bonos de defensa en porcentaje. Y de igual forma. Noel también aprovecha eso bastante. Así que para Gorou. Se tiene que llevar en equipos de triple geo. Para aprovecharse el 100%. Y así ya tendrías listo al General Kanino Gorou. Para darte unos madrazos con quien sea. Y ser un buenísimo support de geo. Así que si te ha servido y te ha gustado este video. No olvides suscribirte. Y apoyándome con una manita arriba. Para seguir creciendo en este canal. Y sin más que decir aventurero. Yo soy Kyun. Y nos vemos en un próximo video. Y adiós. Y nos vemos en un próximo video.